Somos Carlita Iguachi, aquí en el Mercado Ex Cuartel. Así es señores, esta vez. Vamos a ver un poco de lo bonito que tenemos aquí en nuestro país. Y más en este mercado, ustedes saben que aquí vamos a encontrar restesanías muy bonitas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que usted venga a visitar todo lo bonito. Gracias por ver el video.